...todo un, una gama de multicolorido y especial expresión de movimiento, de alegría y de personajes. Enriquece este evento. Vamos a disfrutarnos el evento más alegre, el evento de la lúdica, el evento de la alegría. Come on, DJ, come on, DJ. Come on, DJ, 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 come on, ¡Gracias por ver! Con la palma de mi mamá, con mi mamá, no quiere comer, pichita, el placer, el piso, con sus pies y con el aire, me hago feliz, como aquí, pero tiene miedo, y es tu camino, el aire. ¡Gracias! sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy sexy un movimiento muy sexy sexy por qué sois de toma porque no hay viento del sur, tocáis alguna tonada, como una planta encantada, tenéis ganas de cantar, si tú quieres escondidrón y me voy a reemplazar con la regla yo quiero que todos los teléfonos levanten la mano con la palma de los lindos Oye, 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 oye. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 De la categoría 6, el grado décimo A. Y de la categoría 7, el grado 11B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!